Costa Rica podría ser el primer país del mundo en cerrar sus zoológicos. Estrenan Magnitud 8.1, pieza sinfónica conmemorativa del aniversario 30 del terremoto de 1985. En Argentina, inauguran la ampliación y modernización del nuevo piso del Museo Nacional de Bellas Artes. Abren convocatoria para Industria Guadalajara a desarrollarse en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y en nuestra sección de reportaje, les presentaremos un tema que esperamos sea de su total agrado. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Evilsen. Acompáñenos los próximos 15 minutos en los que les informaremos sobre lo más importante en cuanto a ciencia, educación, cultura, tecnología en Iberoamérica. Iniciamos. Las campañas ecologistas poco a poco han creado conciencia sobre el cuidado de los animales, como lo demuestra la iniciativa que veremos en la siguiente nota. Costa Rica anunció recientemente el proyecto de cierre de sus zoológicos y liberar a todos los animales que se encuentren cautivos en el país. Aunque se tienden contratos que le obligan a mantener abiertos dos de sus parques zoológicos durante una década más, se planea cerrar el resto de los zoológicos, así como prohibir la creación de nuevos para que una vez concluidos dichos contratos, Costa Rica sea un hábitat sin jaulas para los animales. El ministro de Medio Ambiente, René Castro, ha dicho Estamos tratando de deshacernos de las jaulas y reforzar la idea de interactuar con la biodiversidad en parques botánicos de una manera natural. Por otra parte, recientemente se prohibió la caza mal llamada deportiva. Algunos animales se devolverán a su hábitat natural y otros se enviarán a reservas de su lugar de origen. El objetivo es transmitir al mundo que Costa Rica respeta y cuida a los animales salvajes. Ahora México tiene una obra musical que de manera artística plasma el sentido de su autor acerca del terremoto de 1985 a tres décadas de ocurrido. Estos son los detalles. El estreno mundial de la obra sinfónica Magnitud 8.1 fue la pieza central de los conciertos realizados el pasado 11 y 13 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, como parte de las conmemoraciones por los 30 años del sismo ocurrido en México el 19 de septiembre de 1985. La obra cuya duración es de 15 minutos consta de tres movimientos, explicó su autor Alexis Aranda. El primero lleva el nombre de la obra, Magnitud 8.1. El segundo, Elegía. Y el último, Resiliencias, en alusión a la cualidad de sobreponerse ante situaciones adversas. Se trata de esta manera de una metáfora que recorre desde el desastre hasta la esperanza. Asimismo, formaron parte del programa de dichos conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, el estreno del concierto parapiano Pirámide del Sol, de Juan Pablo Contreras, además de la interpretación del Requiem de Mosa. Nos encontramos en el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este museo abrió sus puertas en 1996 y aborda el tema de la luz desde la ciencia y el arte. Su propuesta museográfica nos permite acercarnos al saber científico y tecnológico en México desde las más diversas disciplinas. En el primer nivel hay varias exposiciones permanentes. Una de ellas se llama Naturaleza de la Luz y explora los principales conceptos relacionados con la física de la luz. Cómo se genera, cuáles son sus efectos cuando interactúa con la materia y qué explicaciones hay sobre su naturaleza. Me encuentro con Pilar Contreras Yrigoyen, subdirectora del Museo de la Luz, para platicar un poco con ella sobre la historia de este museo y todas las actividades que se llevan a cabo aquí. Pilar, muchas gracias por habernos recibido. ¿Podrías comenzar primero platicándonos un poquito acerca de la historia de este museo, del Museo de la Luz, por favor? Pues estamos prontos a cumplir 19 años. El 18 de noviembre estaremos cumpliendo 19 años. El Museo de la Luz nació, se inauguró, abrió sus puertas por primera vez al público en el centro histórico de la ciudad, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, el colegio máximo de San Pedro y San Pablo. Y ahí estuvo un largo rato hasta mediados del 2010. Y el propio edificio, que es una maravilla, nos mostró mucho de lo que se fue construyendo para ofrecer a nuestro público, a nuestros visitantes, una propuesta muy original desde nuestro punto de vista. El edificio original es un edificio, igual que este, histórico, con gran historia. Un edificio bello, antiguo, tiene como este murales, tiene como este arbitrales, este también tiene uno, nada más, pero aquel es más antiguo y él fue testigo del nacimiento del muralismo postrevolucionario, por ejemplo, y del vitralismo también. Y en su historia, que es antigua, en 1603, fue que lo ocuparon los jesuitas, empezó a construirse en 1573 y en 1603 lo ocuparon los jesuitas, pues le pasaron muchísimas cosas. Y después, en el año 96, cuando se inaugura el Museo de la Luz, se integra la ciencia como un tema fundamental. Esta mezcla de áreas del conocimiento muy fundamentales que conforman la cultura, por lo menos estamos tomando tres elementos muy fundamentales de la cultura, ciencia, arte e historia, fue algo que nos marcó, nos marcó muy, muy claramente. Y cuando nos mudaron a este otro edificio, al patio chico del Colegio de San Miguel de Afonso, realmente era rediscursar con estos elementos el propio museo. Otra de las salas está dedicada a la luz de las estrellas, donde se explica que toda la información que tenemos sobre ellas, como su composición química, edad, temperatura, masa y distancia a la que se encuentran, se obtiene de la luz que emiten. ¿Pero qué nos puedes decir, aparte de otras actividades que tengan fuera de las exposiciones, que tienen que ver directamente con la luz? Aquí en el museo todo gira alrededor de la luz, tenemos talleres, tenemos demostraciones, tenemos cine club, tenemos algo muy interesante, tenemos un programa especial para ciegos y débiles visuales. Cuando nació el Museo de la Luz, hace ya casi, decía yo, 19 años, era evidentísima el paso de ciegos y débiles visuales en los alrededores. Y nos acercamos a la Escuela Nacional para Ciegos y Débiles Visuales, que está aquí, muy cerquita. Y ellos fueron realmente los que nos fueron enseñando cómo alguien que no ha visto la luz nunca puede acercarse al fenómeno de la luz. Entre los recorridos, los talleres, las demostraciones, el cine club, conferencias, tenemos unas conferencias, varios modelitos de conferencias, las conferencias de especialistas que ocurren los jueves. Invitamos a gente, vamos, especialistas, se llaman no artificialmente conferencias de especialistas, a que nos compartan algo de lo que ellos saben. Pero nos sumamos también al esfuerzo de la Academia de Ciencias, a lo que hacen con Domingos en la Ciencia. Es un programa muy antiguo, pionero en la divulgación de la ciencia, que lleva a investigadores de reconocidísimo prestigio. También tenemos charlas de becarios. Nuestros becarios son nuestros anfitriones, son los anfitriones de nuestros visitantes. Y nuestros anfitriones lo que hacen, como parte de su programa de formación, al que entran cuando ingresan a ser parte del grupo de becarios de la dependencia, dan una conferencia, preparan las charlas de los becarios. Y esas charlas de becarios ocurren los sábados. Pero hemos tenido teatro, conciertos. La visión es otro tema al que el Museo dedica un espacio. Aquí se puede conocer cómo funcionan nuestros ojos, cuál es el papel de la luz en el proceso de la visión, y cómo ve a alguien que tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo. Además, hay una gran variedad de ilusiones ópticas, y hasta nos pueden hacer un examen de la vista para saber qué tan bien vemos. Tenemos el gabinete del optometrista en un área de la visión. Nuestros optometristas son buenérrimos estudiantes que egresan de la carrera y que realizan aquí en el Museo de la Luz su servicio social. Y ofrecen la posibilidad a nuestros visitantes de tener un examen optométrico muy completo para tener una idea de cómo anda su visión. No todo el mundo se revisa los ojitos, y sí sería algo que debiera de establecerse como una necesidad. En el segundo nivel, encontramos una sala que nos muestra todo lo relacionado con la luz en las artes, donde los temas principales son color, espacio, perspectiva, sombras y volumen. Pilar, muchas gracias. Ya para finalizar, ¿cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que visiten el Museo de la Luz? Con muchísimo gusto. De verdad nos va a dar muchísimo gusto tenerlos por aquí. Sería fantástico. Y la van a pasar bien. Estoy 100% segura de que la van a pasar bien. La conservación de los museos es parte del cuidado del patrimonio cultural de un país. Recientemente en Argentina se inauguraron los trabajos de remodelación hechos en uno de sus principales museos. El pasado mes de agosto se llevó a cabo en Argentina la inauguración del nuevo piso del Museo Nacional de Bellas Artes, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los trabajos efectuados incluyeron la ampliación y remodelación de un conjunto de 16 salas del primer piso y otras dos del segundo. Así, esta obra se suma a las realizadas en Museo del Bicentenario, el Centro Cultural Néstor Kirchner, las 99 Casas del Bicentenario, el Museo del Bicentenario de Santiago del Estero, el del Chaco, la Casa del Bicentenario de Capital y el Museo de la Lengua y la Palabra. Además, la presidenta restituyó más de 4.000 piezas arqueológicas originarias de Ecuador y Perú con la presencia de los embajadores de esos dos países, por lo que Argentina se convierte en el primer país de Sudamérica en restituir patrimonios a otros estados hermanos en cumplimiento de la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, formulada en 2003. El apoyo al cine es una manera de estimular la creatividad, la innovación y el emprendimiento. La siguiente nota nos habla sobre uno de los festivales más importantes en México. En el marco del 31º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se llevará a cabo la nueva edición de Industria Guadalajara, a efectuarse del 4 al 9 de marzo de 2016, para el cual ya se encuentran abiertas las inscripciones. Este espacio se propone como un punto de encuentro para el cine iberoamericano y del mundo, contando con actividades, programas y secciones, cuyo objetivo es otorgar oportunidades de negocios y desarrollo de proyectos. Industria Guadalajara cuenta con dos instancias específicas para apoyar la viabilidad de proyectos y películas. El Encuentro de Coproducción y Guadalajara Construye Work in Progress. El Encuentro de Coproducción promueve el contacto directo entre proyectos cinematográficos en desarrollo de Iberoamérica con profesionales de la industria audiovisual, fondos de financiamiento, productores, compradores y vendedores internacionales. Su convocatoria cierra el próximo 13 de noviembre. Por su parte, Guadalajara Construye Work in Progress pretende contribuir a la conclusión de largometrajes de ficción iberoamericano en etapa de postproducción. Su convocatoria cierra el 9 de noviembre. Las bases de ambas convocatorias se encuentran en el sitio industriaguadalajara.com La ballena es una vestimenta tradicional de Brasil. Cada estado tiene su propia versión, pero todas son igual de vistosas. Los invito a conocer más al respecto en nuestro siguiente collage. La ballena es una vestimenta tradicional de Brasil. La ballena es una vestimenta tradicional de Brasil. Ha llegado el momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla y que nos escriban a horizonteiberoamericano.edu.mx. Todas sus opiniones son bienvenidas. Se despiden de ustedes Irma Cervantes y Carlos Bischoff. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!